Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mientras todos hablan de Real Madrid y Barcelona, el Atlético de Madrid está haciendo las cosas bien y sin llamar tanto la atención en la Liga Española. Hasta el momento suban 19 puntos y está de segundo lugar general, solo por debajo del equipo de Tito Villanova. Víctor Altamirano. El Atlético de Madrid, en la actual temporada, está viviendo una de sus mejores campañas de la mano de Diego Pablo Simeone, en la cual está compartiendo el liderato con el Barcelona en lo que van de estas siete primeras jornadas allá en España, con 19 unidades. Los colchoneros están igualando sus números a los de la temporada 95-96. En aquella ocasión, el Atlético le ganó 4-1 a la Real Sociedad. En su visita al Sardinero ante el Racing de Santander, los rojo y blancos ganaron 4-0. Luego vencieron al Athletic Club de Bilbao 2-0. Posteriormente, el Atlético venció 2-0 al Sporting de Gijón. Con Sevilla terminó empatando cero goles. Y con el Español ganó su partido al igual que ante el Celta de Vigo. Hoy, el Atlético está dando la campanada con este buen comienzo de temporada, teniendo ocho puntos de diferencia de su acérrimo rival, el Real Madrid. Y donde su figura, Radamel Falcao. Está compartiendo el liderato de goleo individual, junto con el argentino Lionel Messi. Y el portugués Cristiano Ronaldo, con ocho dianas. Para Cadena 3 Deportes, Víctor Altamirán. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-nx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.